Nos cuenta esta bonita tarde Se llama Junto al Mar, se lo compartimos en esta tarde Dice Para que lo baile bonito esta tarde Chale compadrito Ahí en la playa junto al mar Yo la conocí con su cabello largo Y fue en ese mismo lugar donde la perdí Queriendola yo tanto Gaviota que sabes volar Dile sílabe que yo la quiero mucho Que ya no puedo más llorar Y que junto al mar La sigo esperando Por la gaviota sin descansar En tu piquito lleva esta flor Gaviota no vayas a tardar Vuela donde se encuentra mi amor Dile que arrepentido yo estoy Por lo mucho que la hice llorar Que vivo triste en la soledad Aquí a la orilla del mar Allá en la playa junto al mar Yo la conocí con su cabello largo Y fue en ese mismo lugar donde la perdí Queriendola yo tanto Gaviota que sabes volar Dile sílabe que yo la quiero mucho Y a ella no puedo más Porque yo la sigo esperando En la gaviota sin descansar Y en tu piquito lleva esta flor Gaviota no vayas a tardar Vuela donde se encuentra mi amor Dile que arrepentido yo estoy Por lo mucho que la hice llorar Que vivo triste en la soledad Aquí a la orilla del mar Aquí a la orilla del mar Señor Señor Ya por conciano arriaga Compadito Eso R.M. González Buenas amigas de Ciudad Tomate Llevamos otro temita Siga disfrutando La música bailable Chiquilla cariñosa Mientras atarantado Sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Mientras atarantado Sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me suda las manos Me llena de emoción ¡Suscríbete al corazón! ¡Sale compadrito! ¡Eh! 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 ¡Eh Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Bailando Los gallitos del Bernal directamente desde González, Tamaulipas Nos vamos con el sonido Mi vida porque estás triste, si aún no me muerto yo Si aún no me muerto yo Mi vida porque estás triste, será porque tú me viste Que una güera me besó, que la enfermera del liste Como le decía que no Reque, 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 reque Esa es la única, esa es la más tecua Mi vida porque estás triste, si aún no me muerto yo Mi vida porque estás triste, si aún no me muerto yo Se casó por la primera, se casó por la primera Se casó por la primera, que reque en la huasteca Porque le salió una oferta, seguro que ella también la quisiera Se enamoró de la maestra, para que lo mantuviera Que reque, reque, segurito, reque, reque ¡Vamos amigos de tierras coloradas! ¡Uy! ¡Qué leo! ¡Vamos a vos fotos y compadrinos! ¡Cuál es el mejor licor! ¿Cuál es el mejor licor? Del juicio y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque es el borrachador Se borracha al presidente También al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque ¡Vale, compadrito! ¡Vamos a vos, te comodosina! 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 ¡Vamos! temas que usted ya conoce. Continuamos con más música. Padre, por ahí los invitamos a que sigan a través del Facebook, la página oficial de Gallitos, Los Gallitos del Bernal, por ahí nos encuentra en las redes sociales. Los invitamos, ya somos 234 mil seguidores. Ahí para que se vayan uniendo a este bonito proyecto. Vamos a enviarles más música para que sigan divirtiéndose. Para que vayan y por supuesto, ahí les enviamos el tema. Suena bonito, arritmo de San Huasteco. Se llama El Caimán. ¡Vámonos! Pállate, pato. Yo me embarqué en un canal Por salir al otro lado Por salir al otro lado Yo me embarqué en un chalán Yo me embarqué en un chalán Por salir al otro lado Por salir al otro lado Y al cruzar el río Jordán Me dijo un atripulado Este es el mero Teimán Que se baila zapateado Por estos alrededores Quiero cantar sin igual Quiero cantar sin igual Por estos alrededores Por estos alrededores Quiero cantar sin igual Quisiera rendir honores Dando un saludo cordial A todos los seguidores De gallitos del verdad Eso Dale compadrito Por los caminos de Ciudad de México Centro de Blanco Americana Periodista ¡Vamos! 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 ¡Somos de Oaxaca! 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 ¡Gracias!